¡Suscríbete al canal! Porque tengo varias ideas y varias cosas que la verdad pueden ser ciertas Y pues la verdad a mi se me hacen bastantes buenas Y se las voy a decir en este momento Como lo ven estamos aquí en Grand Theft Auto 5 Online Y ahora les voy a decir Yo he notado varias cosas que han pasado aquí en Grand Theft Auto 5 Online Y miren lo primero a lo que quiero llevarles es esto Ya sé que muchos me dirán muchas cosas Pero no se preocupen ahorita les voy a decir muchas teorías Muchas cosas para que vean que tengo al menos algo para que decirles Y miren lo primero que vamos son estos anuncios Yo sé que en una misión secundaria de lo que va haciendo el personaje de Trevor Nos pide que destrocemos los anuncios Pero como lo ven aquí encontramos otro anuncio Y miren si llamamos a ese número que el cual ya digamos Como que nos cuelgan la línea Eso es como quien está ocupado Y como lo ven es de la compañía Wolves International Reality Y ahora si llamamos a lo que va haciendo Lenny Avery Que era ese de lo que iba haciendo las misiones En esta página nos dirá que está en labores de mantenimiento Solo en Grand Theft Auto 5 Online Entonces puede que este personaje De lo que iba haciendo de Lenny Avery Puede que vuelva a aparecer Pero ahora en Grand Theft Auto 5 Online Ahora vendiendo unos casas y mansiones Y departamentos de super lujo Entonces miren aquí vamos a poner simplemente la palabra Lenny Y una vez que... A ver siempre me equivoco aquí que le pongo Enter Una vez que le hayamos puesto esto Como ven nos aparece lo mejor en San Andreas Y aquí como lo ven nos aparecen unos edificios Unas casas de lujo Y una casa Como lo ven esta casa es bastante similar a la que tenemos aquí Entonces vamos a entrar simplemente en este garaje Bueno en esta casa y como lo notan No es de Lenny Avery sino que es de Wolves Otra tipo de compañía ok Una vez como lo están viendo aquí Lo que pasa es que simplemente es una casa La cual yo creo que estaría bastante bien A mi la verdad que me gustaría tener muchísimo Una casa en Grand Theft Auto Ya que me daría bastante nostalgia por Grand Theft Auto San Andreas Ya que en Grand Theft Auto San Andreas Si podías tener tu casa Y si yo me acuerdo de un servidor de San Andreas Multiplayer En el cual podías tener tus casas No me acuerdo muy bien cual era Pero pues la verdad Que con ese San Andreas Multiplayer Me la pasé muy bien Porque antes Grand Theft Auto no tenía Multiplayer De hecho creo que fue hasta el Grand Theft Auto 4 Pero... Ajá fue hasta el Grand Theft Auto 4 Entonces como lo ven la verdad Están bastante padres estas casas Y ahora les voy a decir algo más En el mapa edición coleccionista Que venía con la edición especial de Grand Theft Auto Nos señalan varias casas Y si se preguntan Oye pero yo no tengo lo que va haciendo Simplemente ese mapa Pues yo en la descripción te dejaré mi Twitter Y te voy a dejar un tweet En ese tweet prácticamente les dejaré la imagen Porque se me hace más fácil subirla por Twitter Entonces ahí me siguen en Twitter No se les vaya a olvidar Entonces la verdad que es muy fácil De hecho los que me siguen en Twitter Ahorita se van a enterar Antes de hecho ya se han de haber enterado Entonces como lo están viendo Pues prácticamente en ese Si ahorita se meten a analizar ese mapa Y nos metemos a esta página A ver vamos a meternos a la página Donde venden las casas Si lo notan hay una parte donde nos dice Warhouse o Safehouse No me acuerdo muy bien Y en esa parte de Safehouse Nos indican varias casas Las cuales no las están vendiendo Entonces se me hace una tontería De que vendan casas Y creo que hay una mansión Que está en esa edición coleccionista Que no está aquí a la venta Como lo están notando Aquí por esta parte del mapa A ver déjame Me ubico aquí En esta parte del mapa Venden una casa La cual no está De hecho aquí yo Déjenme ver la imagen Me voy a acercar a esta zona Ok por esta zona Por lo que estoy viendo No veo muy bien en este mapita Pero sí que al lado de esta parte Por aquí más o menos En esta parte justamente Hay una Safehouse O sea puede ser un garaje Muy cutre Muy malo Pero hay uno Entonces la verdad Yo no creo que eso La hayan puesto de gratis En la edición coleccionista Ya les dije Ese mapa Si ustedes ven Su mapa de su grande foto Y esa edición normal No va a venir Solo va a venir En las ediciones coleccionistas Ok Entonces una vez dicho esto También les voy a decir Otra cosa La cual a mí me parece Bastante bien He visto Bastantes casas Que están como en construcción Como es el caso de esta De hecho si lo notan Hay bastantes Por todos los santos De hecho el que no haya nunca visto Una casa en construcción En los santos Es porque de verdad No pasean los santos Y miren aquí Vamos a irnos aquí Y como lo están viendo Simplemente en esta parte Nos vamos a meter Y como lo notan Es una casa que está Prácticamente en construcción La están creando Entonces esto me hace pensar Aún más en que Estas casas No están así de gratis Y no como que las dejaron De crear Y cuando ya quieran Sacar la actualización Pues simplemente Van a poner Estas casas La verdad que están Bastante bien Porque son grandes Y la verdad que Quedarían bastante bien Entonces Esas son unas De mis pequeñas teorías Aparte de que he visto Mansiones de Creo que hay una mansión La cual aparece Como en el monte Más o menos Y es una mansión La cual creo que está En el mapa De edición coleccionista Como warehouse Pero esa casa Creo que nunca se utiliza En lo que va siendo El modo historia Aparte de que La verdad quedaría Bastante bien Díganme Aquí no le gustaría Que tener una mansión Obviamente que si Llegan a ponerlas Tal vez no sean Esta actualización O tal vez si Tal vez decidan agregar Todo tipo de casas O las vayan agregando Poquito a poquito Pues o sea Ya es opinión de Rockstar Pero eso la verdad Que quedaría Bastante bien Es algo que la verdad Yo si espero Algo que lo pongan Y si se preguntan Como de costos Cuanto creo que van a costar Pues yo creo que si Tienen que costar Sus millones No pueden ser Cosas gratis Así no se Que una mansión Te cueste Un millón La verdad que sería Bastante barato Yo creo que Con unos 5 millones Está bastante bien Porque la gente No abusa de esto Y aparte De que se puede comprar O sea 5 millones Pues la verdad que Para una casa Bastante buena Yo siento que no es Tanto dinero Pues obviamente Hay casas Que en la vida real Si lo valen Entonces Para que Grand Theft Auto Se haga un juego Mucho más realista Pues yo siento que Si lo tienen que poner Aparte de que Hay bastantes cosas Con las cuales Si le podrían sacar Bastante provecho Como comprar Casas que están Por esta zona De hecho si se ponen A buscar en un sitio Tal vez lo encuentren Y yo sé que Este personaje De Lenny Avery Simplemente fue De una misión Como secundaria Por decirlo así En Grand Theft Auto Pero si lo notan Lo que va haciendo El personaje de Lester El personaje de Lamar Todos estos personajes Que eran como secundarios Incluso Trevor También aparecen En Grand Theft Auto Online Entonces también podemos Ver la posibilidad De que Lenny Avery Simplemente se dedique A vendernos casas En lo que va haciendo El Grand Theft Auto Online Entonces ustedes Díganme en los comentarios Si quieren ir a ver Ese mapa Que de tanto les hablo En la descripción Les dejaré el tweet Y mi Twitter Para que me sigan Y espero les haya gustado El video de hoy Además de que Otra cosa es que Los portones Son interactivos Miren si nos acercamos Simplemente el portón Se abre Entonces aquí también Me hace bastante ilusión Aparte de que Hay luego garajes De estos Los cuales se pueden abrir De hecho si puedo Ponérselos ahorita Pero no creo que Se los vaya a poner Entonces Como lo están viendo Pues hay bastantes cosas La verdad que yo si espero Que pongan algo así La verdad que quedaría Bastante bien Y que pongan unos Lo que va siendo Unos precios Verdaderos Y también miren Si nos vamos a este departamento De hecho que aquí estoy buscando Casitas y todo eso De hecho que ya tenía planeado Como hacer el video De hecho aquí tengo Apuntadas las direcciones Aquí como lo ven Prácticamente lo que estoy haciendo Es básicamente Rodear este departamento Porque este departamento Si lo notan Déjenme ver Donde está su salida De garaje Este departamento Lo que tiene Es de que tiene Bastantes cosas De hecho Como lo notan Aquí está como lo que va siendo Una salida al garaje Entonces yo creo que Si se compran Este departamento Que este Si es muy probable De que lo liberen La verdad que este es a mi El que me late más Porque tiene Está en una muy buena zona Aparte de que enfrente Tiene el campo de golf Así que la vista Ha de ser hermosa Ese es uno de los Que más me latieron Y la verdad Que quedaría bastante bien Entonces espero Les haya gustado el video No olviden ver la imagen Que la verdad Yo creo que Se van a dar Demasiada cuenta Y hacen mucha cuenta De lo que hay En este mapa Oculto Más que nada Para los que no tuvieron La edición coleccionista Yo creo que por aquí Puede ser Alguna entrada A este departamento Entonces Chequense la imagen Ahí ustedes Díganme en los comentarios Que más encontraron Que les pareció el mapa Que cosas Si este es el primer video Que ves Pásate por mi canal Ya que suelo subir Mucho contenido de Grand Theft Auto 5 Y Grand Theft Auto Online Además de otros juegos Ok Entonces por lo que les haya gustado El video No olviden darle like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos Sin más que decir Me despido Adiós